El pasado 21 de septiembre Concha Velasco completaba su última función en el Teatro de Logroño antes de jubilarse. Un mes después de la emotiva despedida, en la que no faltaron las lágrimas y la cariñosa abación del respetable, ha sido su hijo Manuel quien ha disipado las dudas acerca de cómo es ahora la vida de la actriz. Acostumbrados a ver a la intérprete, de 81 años, sobre los escenarios y con mucha vitalidad, surgieron las voces que se preguntaban la razón del retiro. En declaraciones a Europa Press, Manuel declaraba que su madre está bien, está descansando. Concha Velasco se despidió de los escenarios por todo lo alto, con una obra escrita por su hijo Manuel Martínez, de 45 años, llamada La Habitación de María. Hace la compra, llamadas, recibe visitas, chequeos médicos, ahora con el tema de la tercera vacuna del COVID, la vacuna de la gripe. Comentaba Martínez. Además, tal y como cuenta el hijo de la intérprete, no para buscarse en Google y YouTube y está todo el día hablando, mandando vídeos, disfrutando de la vida y la tranquilidad. Pese a bajarse de los escenarios, no dejará de lado la vida pública y su hijo no descarta que la veamos en alguna colaboración audiovisual de manera puntual, estamos todo el día hablando del cine, de teatro, de televisión.